El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se reunió con la Delegación de Paz de las FARC en La Habana. Alias, Iván Márquez divulgó a través de Twitter esta fotografía en la que se ve al exmandatario uruguayo junto a su esposa, la exsenadora Lucía Topolansky. Abrazándola está Pablo Catatumbo, también los acompañan Rodrigo Granda, el máximo jefe del grupo criminal, Timo León Jiménez, alias Timochenko, y Pastor Alape. Según las FARC, de esta forma los uruguayos expresaron su apoyo al proceso de paz.